¡Hola a todo el mundo y bienvenidos a Freaky Shop! Hoy, freakyamaniacos, tenemos aquí a Elise, el segundo... Bueno, el conjunto de figuras de Assassin's Creed Unity. Elise, la templaria fiera. Mmm... Risa pervertida. Bueno, como la otra, tenemos una caja, está diferente tematizada, por así decirlo, la parte frontal. La parte interna es igual, tenemos lo que sería la imagen dibujada de Elise. Y bueno, si podéis ver, o sea, es una preciosidad. O sea, como mantengan este estilo en el juego, va a haber más de uno que se lo compro simplemente por ella. ¿Qué más tenemos? Tenemos aquí la figura, y aquí vemos una especie de set de las figuras. Incluye dos objetos de contenido adicional para usar en Assassin's Creed Unity. La pistola de duelista para Arno Dorian y el rapier francés para Arno Dorian también. Así que aquí podemos conseguir dos armas con esta figura. Aquí, como siempre, una descripción del personaje, en el año 1789, todo esto es igual, más o menos, hasta aquí, que pone Elise. Elise, una joven noble, está decidida a reclamar su lugar como la única heredera de la dinastía de los templarios. Feroz e independiente, Elise está dispuesta a cualquier cosa para vengar a su familia y conseguir sus objetivos. Entonces, bueno, quien no haya visto los trailers de Assassin's Creed Unity y no quiera hacer, o sea, quien no se quiera hacer un spoiler, que coja y se tape los oídos durante 30 segundos, más o menos, aproximadamente. Contadlos desde ya. Bueno, los que sigáis oyendo, Assassin's Creed Unity cuenta una especie de historia de Romeo y Julieta entre Elise, que es templaria, y Arno, que es assassin. Entonces, esto va a ser la pip hostia. Y pip lo digo porque quiero llegar a todos los públicos, así que... Bueno, como vemos, lo mismo, tiene sus partes plateadas, quien estáis viendo esta, tiene sus partes plateadas, es Assassin's Creed Unity. Vamos a abrirla con nuestro kunai. Básicamente estoy utilizando el kunai porque aquí en Barcelona, hoy es el salón del manga. Y a ser el salón del manga, pues, hay que hacerlo lo más friki posible. Entonces, vamos a abrir, vale, nada más coger, como el otro, nada más, que se nos cae siempre el de esto, nada más aparecer, tenemos lo que sería el contenido descargable con la imagen. Esto realmente lo podéis enmarcar porque la imagen esta me encanta a mí. Y, bueno, por detrás viene el conjunto, ¿ves? Arno y Elise Dorian. ¿Veis? Bueno, eso, que lo puedes completar. Y el código viene dentro. Ah, mira, aquí se puede ver lo que exactamente... Voy a tapar el código. Se puede ver exactamente la pistola y el rapier. Muy chulos. Sigamos, vamos a... La verdad es que Arno podéis encontrarlo en cualquier tienda. O sea, en cualquier tienda game o Fnac lo podéis encontrar, pero el Elise... El Elise ya no es tan fácil encontrarla, ¿eh? O sea, creo que no la venden en tiendas tipo game, tipo Fnac o Mediamark. Entonces, vamos a dejar como la otra la imagen aquí y vamos a poner la figura aquí delante. Entonces, claro, si la queréis conseguir, de momento Ubisoft. Entonces, yo las he comprado directamente y así me ahorraba muchos problemas. El precio es igual, ¿eh? O sea, si lo compras por B-Shop y compras las dos, vale que te cuesta 5 euros más, pero después te regalan una litografía que cuesta 10 euros. Entonces, realmente aquí lo pagas todo. Este está abierto. Qué bien, qué bien. Y comemos con Isabel. Aquí abajo hay otro. Mierdas hierritos estos. Como siempre, en el pecho. Hay que decir que, a ver, que no es que esté tan bien dotada como las Sorceres, pero tiene buena figura. Entonces... Sale, sal, 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 sal. Bien, sal. Bueno, esto es de momento. ¿Vale? Después, ¿qué más? Vale, mira, mira. La espada también va separada. Ya hemos sacado la espada. Y no lleva más. Para los que hayáis visto... Ala, abajo. Para los que hayáis visto que lleva una pistola en la mano, en la otra mano, ¿vale? Es esta. Esta pistola se la puede sacar y se la puede meter. Perfectamente. Fijaos, hola, hola. Está mejor hecha que la de Arno, ¿eh? Eso sí, baila más. Se le puede sacar, si queréis... El... El... Ah, no. La espada no se puede meter. Se le puede sacar el... La vaina. Esto se llama la vaina de la espada. Pero no cae. O sea, está muy bien hecho. Y el puñal. El puñal también se le puede sacar. ¡Oh, oh, 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 oh! Es decir que puedes intentar alterar varias... Puedes intentar ponerle varias combinaciones. En este caso la espada ya viene soldada. Ya viene bien hecha. No como la de Arno. Está un poco curvada, eso sí. Pero bueno. Eh... Muy bien, Ubisoft. O sea, bueno. Está un poco curvada. Se le puede meter directamente en la mano. Sí, se le puede meter directamente en la mano. Ahora, si cabe. A lo mejor no estáis viendo, pero... Necesito. Ahora. Se le puede meter directamente en la mano ahí. Sí, perfecto. Ya la veis. Y después... Eh... Pistola o daga. A lo mejor se le puede sacar la daga. Sí. La daga se le puede sacar. ¿Veis? Se le puede sacar la daga. Y tenéis la daga con su empuñadura. Perfectamente extraíble. Pues muy bien. Vamos a dejarla. A lo mejor es para que aumente el realismo de la figura o algo así. Pero no está mal. Y la pistola se la puede poner o sacar también. O sea, muy bien, muy bien. Vamos a ponerle la pistola. La pistola. ¡Oh! La pistola. Parece estar hecha de hueso. Y tiene una cabeza en la punta. A ver si lo veis bien. Tiene una cabeza en la punta. ¡Enfoca! ¿Veis? Tiene una cabeza en la punta. ¡Qué hardcore! ¡Qué bestia! Joder, Elise. A lo mejor se ha hecho... Se ha hecho ella la pistola. Entonces vamos a meterle la pistola ahí. Con el dedo en el gatillo. Es tipo Action Man. El dedo va en el gatillo. Perfecto. Y como veis tiene su... Vamos a... Ahora que está construida. Vamos a ver... Todo lo que tiene. Vamos a empezar por la base. La base, bueno, es típico. Y aquí tiene sus cosicas. Pero como veis, la base es como la de Arno. O sea, es... Está bien hecha. Pero le falta un poco de calidad en la arena. La bandera está muy bien hecha. Con todos sus pliegues y la textura. O sea, eso sí que está bien hecho. Y después tienes un cartelito aquí. ¿Veis que tiene un cartelito? Que voy a intentar a ver si se lee algo. Vamos a ponerlo así. Que pone... Sí, sí. Unite et... ¿Et qué? Et indivisibilité de la república. Liberté. No sé. Aquí hay un montón. Aquí hay un montón de palabras que, a ver... Están escritas, pero... Están escritas, pero... No se oye. Si habéis oído algo, no es... Lo digo porque a lo mejor os he oído algo de fondo. Nada. Un pájaro que pasaba por aquí. Entonces... Pues nada. Vamos a tocar las partes. A ver si son blandas o duras. Esta es dura. Y estas... Están bien proporcionadas, sí. Como podéis ver, siguen con la misma mecánica que Arno. Que es poner las texturas de la ropa bastante fieles a lo que es en realidad. O sea, vamos a... A bajar la luz. Para que veáis bien la textura. ¿La veis, no? ¿Veis el brazal así de cuero? El pelo muy bien hecho. ¿Sí? ¿Veis aquí en medio? A ver si lo veis así. ¿Veis aquí en medio? Esto va a caer en la sombra. Muy bien. Aquí. Vale, lo veis bien. Toda la parte esta de en medio es rugosa. No sé si oirá. Es rugosa. Los botones. Muy bien el relieve. Aquí también el collar este que lleva. Todo muy bien. Los pantalones. Bueno, los pantalones son mallas. Y las botas altas. Esto... Estas botas así, altas. Ponen a más de uno. Pero bueno. También con un sentido así de viento. Que ahora habrá que mirar si queda bien. Con Arno. Es decir, que el viento quede del mismo lado. Porque no va a ser que el viento suele para un lado. Y después el otro para el otro lado. Entonces, vamos a verlo. Y nada. Espero que os haya gustado mucho. Likes y favoritos que siempre ayudan. Comentadme abajo que os parecen estas figuras. Uy, vamos a mirar la cara. Que esto no hemos mirado la cara. Vamos a mirar la cara. Enfoca la cara. No sale muy guapa. Podéis seréis fijados. Mirad así. Así por delante. No es del todo tan guapa, tan guapa. Pero... Sí. Los ojos están bastante bien hechos. Y da bastante el pego. Pero bueno. Lo he dicho. Son figuras de 40 euros. Entonces, espero que os haya gustado mucho. Likes y favoritos. Repito. Y va con tacones. Dios. Es que... Bueno. Esta figura es mejor que la de Arno. Seguro. Porque empiezas a descubrir detalles. Pequeñitos detalles. Pero bueno. Va con tacones. Pelear con tacones debe ser la... Hostia. Si hay algún afán. Decidme qué podéis hacer con tacones. Porque es que estoy intrigado también. Entonces. Vamos a... Eso. Que si os ha gustado. Likes y favoritos. Suscribíos para más cosas. No os perdáis la review de Arno. Que estará colgada también. Y nada. Los comentarios. Y espero que os haya gustado un montón. Para más cosas. Aquí en Freaky Shop. Así que... Hasta la próxima. Adiós. Bye bye. Si os ha gustado. No os perdáis la otra figura. En este caso tendremos a Arno. Y aquí están luchando. Uno contra otro. Asesino contra Templario. Y aquí. Tan 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 tan. Esto es como... ¿Es algo así? Sí. Luchando juntos. Como enamorados. Sí. Ahora vamos a ponerlo del otro lado. Para que lo veáis. Vamos a intercambiar. Aquí veis como queda. Pues nada. Espero que os haya gustado mucho. Hasta la próxima. Adiós.